Escuchaste mi llanto. Espere pacientemente al Señor, y Él se inclinó ante mí y escuchó mi clamor. Me sacó de un lago horrible, de un charco de barro, puso mis pies sobre una roca, hizo firmes mis pasos, y ponga en mi boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios, muchos lo verán, temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y no respeta a los soberbios ni a los que se vuelven mentirosos. Muchas son las maravillas que has hecho para nosotros, oh Señor, Dios mío, y tus pensamientos no pueden ser contados delante de ti, quería anunciarlos y manifestarlos, pero son más de los que se puede contar. No quisiste sacrificar y ofrecer, abriste mis oídos. No has reclamado holocausto ni expiación por el pecado. Luego dijo, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, sí, tu ley está en mi corazón. Prediqué justicia en la gran congregación, he aquí, no he retenido mis labios, tú los sabes, oh Señor. No oculté tu justicia en mi corazón, he proclamado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu bondad y tu verdad a la gran congregación. No me niegues tus misericordias, oh Señor, guardame siempre tu bondad y tu verdad. Porque innumerables males me han rodeado, me han atrapado mis iniquidades, y no puedo mirar hacia arriba, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza, por eso mi corazón se desmaya. Digno es, oh Señor, librarme, Señor, date prisa en mi ayuda. Que los que te buscan se regocijen y se regocijen en ti, que los que aman tu salvación digan constantemente, que el Señor sea engrandecido. Soy pobre y menesteroso, pero el Señor me cuida, tú eres mi ayuda y mi libertador, no te detengas, Dios mío.